Beatriz Olavarría, encargada de la logística de votación en New Orleans, destacó que el proceso se ha desarrollado muy bien a pesar del corto tiempo de organización. Seleccionó lo que mejor funcionó el 7 de octubre para la movilización. Por ejemplo, los autobuses en su mayoría lo maneja voto donde sea, que son las personas que verdaderamente llevaron el número más grande. En esta ocasión pusimos unos vuelos charters a través de Ario Botar y otras organizaciones. Hay como 10 vuelos que van ida y vuelta por el día. En esta ocasión la gente tiene la opción de ir y venir y comprar su pasaje a un costo bastante razonable. Olavarría resaltó que se encuentran preparados para recibir a los electores en Nueva Orleans y señaló que existen dos páginas con información para la movilización. VenezuelaVigente.com y TheMiami-PA-NewOrleans.com